Muy buenos días chicos y chicas, sean todos más que bienvenidos a este video de Activo con Eddy Y si estás viendo este video es porque eres un miembro VIP de mi canal, así que un fuerte abrazo de mi parte Y gracias por el apoyo a este creador de contenido Un saludito muy especial para el señorito CyberGamer, el Fry, que es el nuevo suscriptor, gracias mi pana por el apoyo Ben Tix, Esdra Simón, JR Games, Chelo17 Y el que me quitó la virginidad en esta vaina de los miembros VIP, que es el señor José Ramón Valdés José Ramón, un fuerte abrazo para ti mi pana Bien mi gente, hoy les voy a presentar dos temitas Les voy a presentar en primer lugar pues la tarjeta de Free Fire y los beneficios como miembros del canal que tienen ustedes con esta tarjeta Y también hablaremos de los RDO RDO significa recursos de otros Y yo les voy a enseñar como sacarle el mejor beneficio a los RDO Bien, empecemos con la tarjeta Que bueno es el VIP eh Bien, lo primero es que Eddie ha creado esta tarjetita, seguro la vieron en un video por ahí De momento vamos a trabajar el formato de 110 diamantes Aquí dice 100 pesos dominicanos, esto viene siendo como 1.40 dólares Esto es venta final para el cliente A ustedes les va a costar, como miembro VIP del canal, les va a costar cada tarjeta, cada código Alrededor de 1.13, 1.13 dólares y la van a revender a 1.20, 25, 30, 40, hasta 50 Eso depende del lugar donde ustedes estén y que el público pues lo acepte ¿Verdad? Pero yo les recomiendo venderla por lo menos a 1.20, 25 dólares ¿Ok? Eso es para que hablemos un idioma global Muy bien, las tarjetas ya están disponibles Lamentablemente las tarjetas físicas son para vender en territorio nacional Porque no valdría la pena enviarla fuera del país Entonces nosotros trabajaremos lo que se llama con los códigos Vosotros compráis un paquete de 100 códigos por 113 dólares Que a los demás usuarios les cuesta 118 Como ustedes son miembro VIP del canal, yo les hago ese descuento Porque ya ustedes pagan una cuota mensual Y a mí no me molesta ¿Ok? Y con esto ya tienen un ingreso extra para su negocio Los códigos los pueden poner ustedes mismos en la página de shop2game.com Es bastante fácil, la tarjetita trae las instrucciones Son tres pasos Paso número uno, entrar a shop2game.com Paso número dos, ingresar el ID de jugador Y paso número tres, que sería ingresar el código Que ustedes van a recibir en un formato de Excel o Word Como lo quieran abrir Y la pueden poner ustedes mismos los códigos desde su computadora Y cobran el dinero en efectivo O le pueden vender la tarjeta y que el usuario lo ponga por su propia cuenta Y como les dije, es una muy buena idea Para tener ingresos extras en el negocio Si usted tiene la facilidad de comprar los códigos por su propia cuenta Amén Pero si no quiere tener follones con páginas web Con tarjetas de crédito Con suscripciones Con mandar sus documentos personales A que alguien lo verifique A un tiempo de espera de un día a una semana Y todo ese follón Que si falló la transacción Que si falló esto, que si falló lo otro Hágalo conmigo y se olvide de todo eso ¿Bien? Vamos al tema principal del video Eddie, ¿qué son los RDO? Los RDO lo que te va a permitir saltarte los pasos O economizar tiempo en la vida A ver, por ejemplo Si usted necesita Para comprarse una Playstation 5 En mil dólares, por ejemplo Y usted está trabajando Y usted está trabajando Y se puede ahorrar 200 dólares al mes Por simple lógica Tiene que trabajar 5 meses Para comprarse La verdad Eso es cuando son recursos propios Ahora, con los RDO RDO puede ser RDO puede ser un préstamo Puede ser un préstamo de un objeto Puede ser un préstamo de un local Puede ser un préstamo de dinero O puede ser una sociedad Buscarse un socio RDO son recursos de otro La variante es bastante amplia Por eso no se limita a un préstamo Porque son recursos Incluso el dinero Una vez que usted tiene en mente de emprendedor Y ya es buen negociante Deja de verlo como dinero Empieza a ver el dinero como un recurso Que es lo que es Y los recursos Pues se multiplican Y por eso es que usted Siembra un grano de maíz Y luego tiene una mazorca Con mucho maíz Pues el dinero es lo mismo Usted siembra un poquito de dinero Luego tiene abundancia Para pagar el préstamo Y para quedarse con el beneficio Y reinvertirlo Automáticamente No puede disfrutarlo La gente cree que Como yo trabajé el dinero Me lo merezco Tengo que disfrutarlo No El momento de disfrute llega Y es más adelante En el próximo video Hablaremos cuando es el momento de disfrutar Por ejemplo Eddie tiene dos años trabajando Para mí mismo Y aún no ha disfrutado su capital Aunque Dentro de esa Desalimentación Es de no disfrute Hay muchos beneficios Y son bastante gratificantes Pero beneficios masivos Como Una buena Un buen coche Una buena casa Vestir Super a la moto Y todas esas cosas Eso viene más Más adelante Cuando 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 es el momento Cuando uno no tenga que pensar En la factura De momento tenemos que pensar En cómo no pensar en la factura Luego ya no pensamos en ella Bien Entonces Los RDO Recursos de otro Les recomiendo Altamente Altamente Que fue un error mío al principio Empezar con un crédito pequeño Del banco El banco Exponencialmente Usted coge un préstamo pequeño Lo paga Le da uno más grande Lo paga Le da uno más grande Lo paga Le da uno más grande Y por ende Tiene más posibilidad de crecer Y mucho más rápido Usando un préstamo Con unos intereses Bastante bajos Que si lo buscamos por la calle Que fue lo que hice yo al principio Pues no va a salir bastante caro Aunque si usted tiene buena administración Y tiene buena estrategia de negocio Tampoco le va a afectar mucho Pero obvio Entre menos te afecte Pues más fácil hacer las cosas Entonces así de sencillo mi gente Si estás un poquito estancado En un proyecto O en un plan O en una estrategia O en un equipo que te falta No lo dudes Si estás seguro De tu negocio Y sabes que lo vas a rentabilizar Sabes que ese aparato Esa fotocopiadora Esa tele Esa impresora Esa máquina de trabajar Puliendo Lo que sea Que tú necesites Te va a dejar dinero Calcula Cuánto vas a ganar con la máquina Y cuánto vas a pagar de interés Por el préstamo Y si te salen los números a cuenta Pues adelante Es la mejor forma De hacer dinero rápido Y la mejor forma De hacer crecer nuestro negocio Tomando un préstamo De capital Que es dinero Préstamo de mercancía Préstamo de recursos O préstamo de persona Ahí es donde viene la sociedad La persona pone todo el dinero Usted no tiene que devolver el dinero Pero tiene que pagar Una pequeña comisión O rentabilidad O un porcentaje del negocio Durante un tiempo determinado Que dure la sociedad O de por vida Y esos acuerdos Y esos términos Van directamente entre usted Y el socio Pero recuerden una cosa Muy importante Esto de ser emprendedor Es como un deporte Nosotros empezamos Con un Con un ¿Cómo se llama esto? Con un activo Con un negocio X Una panadería Una frutería Una papelería Un club de videojuegos Pero con el tiempo Vamos metiéndole cositas extras Recuerden que Yo quiero que ustedes busquen Un núcleo del negocio Que es lo que a ustedes Realmente le gusta hacer Si usted lo que le gusta Vender panes Pues ponga una panadería Ahora ¿Qué se puede vender En una panadería? Se puede vender jugos Porque el que come pan Come jugo ¿Qué le puedo poner A los panes? Aderezo Aderezo son las pastas Mantequilla Mayonesa Mermelada Barbecue Etcétera Bien Ya tengo pan Aderezos Y jugos ¿Qué más puedo vender Con los panes? Ah coño Le puedo meter salami Jamonetas Esos son embutidos Queso Bueno ya tengo un sándwich ¿Qué más le falta al sándwich? Pues vegetales Entonces pongo una bandeja Donde se exhiban Todos esos productos Para meterle al pan Entonces ya tengo una panadería Que vende sándwich Con aderezos Y jugos También puedo distribuir Al por mayor Y así sucesivamente Vamos haciendo crecer el negocio Yo veo la vida Como un videojuego Lo que pasa que En los videojuegos Es más fácil Volver a empezar Que en la vida real Por eso en la vida real Que tomar Medidas más serias Y no tomárselo Tan a la ligera Como un juego en sí Pero la temática Es la misma Es ir creciendo Reinvirtiendo los recursos Saber Cuando usted tiene un personaje Y usted logra una misión Le dan un premio El premio es el sueldo O la ganancia de fin de mes Si usted No reinvierte En su personaje El premio El personaje No es capaz de avanzar Porque el siguiente nivel Es demasiado fuerte Entonces usted tiene que invertir En la resistencia En el armamento En la velocidad Etcétera Lo mismo con el negocio Invertimos en maquinaria En personal En productos En rentabilizar todo Mírelo de esa forma Como un videojuego Pero hay que tomárselo Muy en serio Y practicar mucho en la mente Y no tanto en la vida real O sea Practicamos tres veces aquí Hasta diez veces Si es necesario Y lo ponemos en práctica Una o dos veces Porque falles La primera vez No te puedes rendir Te sirve de experiencia Para la segunda Y si en la segunda Estuviste cerca Fue un éxito total Aunque no lo logres Si la tercera Lo lograste Y no tuviste beneficio Fue un súper éxito Porque a la cuarta Ya sabemos Cómo hacer el beneficio Mi gente No les mando besitos Porque los hombres No se mandan besos Pero un fuerte abrazo Y espero que el video Haya sido de su agrado Que le haya servido De algo el contexto Yo sé que yo también Soy un novato En esto de De dar las charlas Y todas esas cosas Y más cuando no estás solito Así que tienes que crearlo Todo en la mente Pero espero que Por lo menos el mensaje Me ayuden ustedes Con su imaginación Y los capten Y logren sacarle El mayor provecho posible El mayor beneficio Y rentabilizarlo O sea Volver las ideas dinero La poca idea Que yo le doy Multiplíquenla Con la mucha idea Que tienen ustedes Y háganla dinero Que eso es lo que yo quiero Gente emprendedora Para si mañana Yo me caigo Ustedes estén de pie Y me ayuden a subir Y viceversa Hasta un próximo video Un saludo Activo con Eddy Chao chao